que los astros te sean propicios muchas personas todavía en este mes de enero en esta cuesta de enero están esperando todos los pronósticos para sus signos no solamente hacer las cábalas que la pueden seguir haciendo las de tus signos que están en la revista cada signo tiene una cábala hazla no dejes de hacerlo porque este año puede ir mucho mejor si lo haces de acuerdo a tu signo a plutón ingresa acuario en este año por 20 años en este 2023 por 20 años y es todo un cambio de mentalidad que empieza a cocinarse en el mundo y de esto vamos a tener que hablar en su momento pero cada signo tiene una señal distinta vamos con aries para aries decir que este este nuevo año empieza con la necesidad de cerrar ciclos aries hay una carta del tarot que te dice que si te peleaste con alguien si tuviste conflicto con alguien ya no retrocedas hay que cerrar ciclos y esa es la historia para ti en este nuevo año aries empiezas con buen pie el nuevo año pero sobre todo no puedes seguir arrastrando los mismos errores que tuviste en el 2022 esa es la señal tauro recordemos mi querido tauro que júpiter ingresa a tauro aproximadamente el 16 de mayo en este año júpiter planeta de la expansión va a hacer que tus proyectos se expandan que están a mucho más grandes pero recuerda también que si sigues cometiendo errores o has actuado de mala manera lo que se va a expandir es tu karma entonces hay que tener mucho cuidado con eso tauro y la carta del tarot en este momento que me estás mirando pues debe decirte que efectivamente vas a estar muy versátil y con muchas cosas que hacer para este nuevo año géminis géminis para ti este año 2023 es un año en el que tienes que ir muy rápido tú eres muy rápido pero tienes que ir muy rápido y no dejar nada para es decir no dejar nunca para mañana lo que puedas hacer hoy porque si no se quedará estancado y no lo podrás terminar por este de alguna manera dicen que géminis es aprendiz de todo y maestro de nada eso es una mala fama que le hacen a géminis entonces tú debes terminar todo lo que comiences en este año y si es posible en este mes ir cerrando y cerrando y cerrando lo que empiezas y ir pasando al otro nivel y a la otra etapa en todos los aspectos de tu vida inclusive en el amor tengo más signos para ti no te pierdas las secuencias de todos los días porque te doy la clave astrológica y del tarot para cada signo géminis tienes el arcano de la purificación no lo olvides luz para tu vida la revista de agataliza está en todos los kioscos 967 24 24 24 24 tu consulta del nuevo año allí te espero que te doy la clave astrológica y del tarot para tu vida